Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de AulaFacil.com. Aprendamos ahora sobre el sujeto. En toda oración se pueden diferenciar dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Por ejemplo, el tren llega a la estación, la pared es blanca. Habitualmente el sujeto va al principio de la oración, pero también puede ir en medio o al final. Por ejemplo, los excursionistas llegaron muy fatigados. Llegaron los excursionistas muy fatigados. Muy fatigados llegaron los excursionistas. El sujeto puede estar formado por un nombre. Por ejemplo, Juan juega a la pelota. Un pronombre. Él juega a la pelota. Un grupo nominal. El buen amigo de Pedro juega a la pelota. Una palabra sustantivada. Trabajar es la clave del éxito. Una oración. Salvar los heridos fue prioridad. Dentro del sujeto, su núcleo, que es la palabra central, puede ser un sustantivo o un pronombre, como vemos en los ejemplos marcados en rojo. Juan juega a la pelota. Él juega a la pelota. El buen amigo de Pedro juega a la pelota. En los siguientes ejemplos, señalamos el núcleo del sujeto en azul y el del predicado en rojo. Por ejemplo, el avión aterriza en el aeropuerto. La clase de cocina es muy interesante. El arquitecto ha diseñado un nuevo rascacielos. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerdan en persona y en número. Por ejemplo, yo juego a la pelota. Primera persona del singular. Tú juegas a la pelota. Segunda persona del singular. Los niños juegan a la pelota. Tercera persona del plural. Espero que el tutorial te haya servido. Para más cursos, videos y ejercicios, visita aulafacil.com, la mejor selección de cursos gratuitos online.